Bueno, muchas gracias por estar con nosotros. Les doy también la bienvenida a todos de parte de la Biblioteca del Congreso Nacional, específicamente del programa Asia-Pacífico, Américas y Bioética, que han preparado este programa que está extremadamente nutrido. Ustedes, como escucharon en las exposiciones, este tema lo es todo. Y lo es todo, y voy a poner ciertos números como para entregar cierto contexto, en este minuto el 45% de la población vive en zonas urbanas, se espera que para el año 2050 esto se duplique. Y el 95% de esta expansión demográfica va a ocurrir en países en desarrollo como el nuestro, es decir, este es un tema nuestro. Me pregunto yo si esto es como cuando una pareja queda embarazada de trillizos y tiene que comenzar a repensar la casa en la cual va a vivir, tenemos que repensar no solo nuestras ciudades, sino cuáles van a ser los mecanismos en los cuales vamos a tomar decisiones. En esta primera mesa vamos a hablar de un tema que pareciera que suena como un poco taquilla, es una palabra que se está repitiendo mucho, pero es una palabra muy necesaria, que es la palabra gobernanza. ¿Qué es la gobernanza? ¿Cómo está la situación de la gobernanza en nuestro país? De eso vamos a conversar ahora. Quiero decirle antes a todos los expositores que cuentan con 12 minutos para sus exposiciones, valga la redundancia, voy a tener que ser bien riguroso con eso, porque después queremos pasar a las preguntas del público, nos están viendo en este minuto vía streaming, y también las preguntas de la gente tanto que está acá presente como la gente que está en su casa. Quiero dar el correo electrónico, si quieren hacer alguna pregunta, es ciudadesostenibles, arroba bcn.cl, y también pueden hacernos preguntas a través de la cuenta de Twitter de la Biblioteca del Congreso Nacional, que es arroba bcnchile. Vamos a dar entonces inicio a la reflexión y al debate. De verdad, los expositores son muy, muy interesantes, así que vamos a disfrutar de la posibilidad de tener a gente experta, porque eso uno no lo tiene todos los días. Gracias. Para dar inicio, quiero darle la bienvenida a Arturo Orellana. Arturo es profesor del Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Arturo es doctor en Geografía Humana de la Universidad de Barcelona, es mágister en Desarrollo Urbano de la Universidad Católica de Chile, ingeniero comercial y licenciado en Economía de la Universidad de Chile. Ahora, Arturo tiene vasta experiencia como asesor en el sector público y coordina la red de investigación sobre áreas metropolitanas de Europa y América Latina. Arturo, quiero hacerte tres preguntas, básicamente. La primera es la obvia. ¿Cómo está la gobernanza en nuestro país? También tengo la sensación de que vamos a comenzar a leer mucho de gobernanza en los medios. La gente va a decir, ah, este es como un tema que está de moda, me gustaría que nos explicaras por qué no es un tema de moda y es un tema necesario. Y lo otro, cuando hablamos de las instituciones que vamos a necesitar nosotros como chilenos, ¿qué tenemos que hacer para que estas instituciones sean competentes, se coordinen entre sí, que no se solapen las responsabilidades y qué podemos hacer para que las autoridades que toman decisiones respecto de todo lo que tiene que ver con la ciudad también rindan cuentas? Muchas gracias, Arturo. Muchas gracias por la invitación. Tengo 12 minutos para contestar todo eso. 12 minutos. Bueno, yo traí una presentación que nos podría iluminar un poco respecto a de qué estamos hablando, porque evidentemente yo te puedo dar respuesta y quizás con la presentación que traje podría ser más fácil. No sé si cómo voy a ir corriendo eso. Sí, yo creo que con esto voy a poder dar un poco de respuesta a lo que tú nos estás planteando. Bueno, voy a plantear algunos antecedentes sobre el desarrollo de las metrópolis, la estructura de desarrollo institucional, los modelos de gobierno alternativos y algunos criterios para la gobernanza. Vamos a partir por una fotografía. Lo más simple es decir, ¿por qué no importa el tema de la gobernanza metropolitana? Bueno, por el tipo de ciudades que estamos construyendo. Hay distintas maneras de medirlo. Una forma de medirla, que obviamente ha sido causante de debate público en la última semana, es lo que nosotros venimos haciendo hace 7 años, de medir la calidad de vida urbana. A partir de estas 6 dimensiones, sobre una más o menos 40 variables. Y básicamente distinguimos 3 realidades. Aquellas comunas o ciudades que están en rango superior, es decir, están con estándares altos en relación a la media nacional. Aquellos que más o menos están en un rango promedio, es decir, similar al país. Y aquellas que efectivamente nos preocupan y que un poco se señala en las presentaciones que me antecedieron. Esto genera mapas. Mapas cartográficos. Un poco hablaba del senador Gerardi. Territorio. Este es el territorio. Tenemos las zonas oscuras, que evidentemente son las que concentran todos los beneficios y los privilegios del desarrollo de las grandes ciudades, canalizan todas las, por decir, los beneficios, y el resto les pasa a las externalidades. Y se generan en el ámbito de vivienda y entorno, estas desigualdades, inequidades, en el ámbito del medio ambiente, en el ámbito sociocultural, en el ámbito de los negocios, evidentemente un factor importante, el rol de los privados, en las oportunidades de empleo o generación de condiciones laborales más adecuadas, en temas de conectividad, que es un desastre, que evidentemente no implica cuán lejos vives del centro, sino cuáles son los medios con los cuales tú te conectas o te transportas, y evidentemente hay privilegios para ciertas comunas del Conoriente de Santiago, pero también otras regiones, otras áreas metropolitanas, tienen un panorama quizá no tan dantesco, por decirlo de alguna manera, tan polarizados, pero sí preocupan, como el caso de Valparaíso, donde Valparaíso está en una condición inferior a todas las comunas que conforman el área metropolitana, en vivienda y entorno, en salud y medio ambiente, en condiciones socioculturales, quizá en ambiente de negocio un poquito más distribuido por el boom inmobiliario, que no necesariamente siempre es bueno, en condiciones laborales, en temas de conectividad y movilidad, y también tenemos otros panoramas que no son tan preocupantes que el caso de Concepción, que es más equilibrado, salvo Lota, que está al final del mapa, donde evidentemente, a través de esta gráfica, uno puede ir mirando cuáles son, dentro de las dimensiones de calidad de vía, donde tenemos una situación mejor, promedio y otra peor. Ahora, puesto en el escenario de la situación más compleja, es el Gran Santiago, un poco se ha señalado también en las intervenciones que me precedieron, nosotros tenemos de las 41 comunas de más de 50.000 habitantes que conforman el área metropolitana de Santiago, tenemos más de la mitad en rango inferior, que quiere decir que en esas 20 comunas se vive peor que casi en todo el país. Y así, de hecho. Tanto es así, que eso significa que en una ciudad de más o menos casi 7 millones de habitantes, que es el área metropolitana, tenemos la mitad en condiciones, digamos, viviendo en rango inferior. Esto no significa solamente que vivan en una vivienda, sean pobres o vivan en viviendas precarias si no tienen barrios inseguros, malas áreas verdes, mala salud, mala educación, mala conectividad. Entonces, es una sumatoria de cosas que es muy parecido al panorama de la ciudad latinoamericana. Es decir, no creo que estemos siendo una excepción. Probablemente, si uno ve datos de Bogotá a través de cómo vamos o ve casos de otras ciudades latinoamericanas, más o menos el panorama. Lo que es inaceptable es que este país muchas veces tiene el doble de ingresos per cápita que la mayoría de los ciudades latinoamericanas. Entonces, que todavía tengamos este tipo de polarizaciones inaceptables. Ahora, la evolución no es positiva tampoco. Estos son datos del ICBU del año 2013 al 2017 y señalan que la barra roja dice que ha ido aumentando casi al 50% la cantidad de comunas del Gran Santiago que empeoran su calidad de vida. No ha bajado un poco la superior y disminuyen la de promedio. Lo cual habla de este proceso de polarización que supera largamente las capacidades de los municipios. Aquí no le podemos endosar la responsabilidad de los municipios. Los temas de ciudad, de gran ciudad son temas metropolitanos, de equipamiento, de infraestructura que no pueden ser abordados y aquí coincido con la mayoría. Aquí, ¿cuál es el problema? No hay gobernanza, no hay planificación como decía el senador Horvath. No tenemos planes integrados. Cada comuna, como el dicho español, mata a su toro y por lo tanto resuelve lo que puede resolver. Y por lo tanto, la pregunta es ¿qué pasa en relación a otras ciudades? Por ejemplo, la ciudad intermedia. Este es un indicador de variabilidad. ¿Dónde está la diferencia? ¿Qué es lo que marca la diferencia en el desarrollo desigual de la ciudad de Santiago? Fundamentalmente en el ambiente de negocio. Los privados van a invertir donde se les den las condiciones pero no invierten en toda la ciudad. Y por otro lado, el Estado tiene un sistema de financiamiento absolutamente ya agotado que es el Fondo Común Municipal que hace que los municipios pobres, a pesar que reciban una mayor tajada de la torta, es insuficiente frente a lo que pueden capturar los municipios de mal ingreso por el porcentaje del impuesto territorial de cada una de las prestaciones. Por lo tanto, es más desigual las comunas al interior de un área metropolitana que entre ciudades intermedias. En las ciudades intermedias en general somos mucho más equilibradas. El problema es que estamos evolucionando a ciudades, como decía, cada vez más metropolitanas. Evidentemente, uno reconoce Concepción, el Gran Concepción, el Gran Valparaíso y el Gran Santiago como áreas metropolitanas. Pero están emergiendo otras capitales regionales que tienen carácter de metropolización. Y Quique Alto Aspicio concentra el 86% de la población regional. Antofagato el 64%. Hace 20 años, Antofagato concentraba el 52%. Es decir, hay un proceso de centralismo regional que obviamente la descentralización bienvenía, pero ojo, también podemos estar abordando otro problema en el futuro que el centralismo regional. Todos los beneficios de descentralización se van a la capital regional. Y así sucesivamente. Es decir, un país centralizado, descentralizado en términos de país y centralizado también a nivel regional dos problemas, digamos, no menores. Y por lo tanto, si uno los pone, intentar compararlos, estas grandes ciudades, unas de mayor escala, evidentemente, uno descubre que el Gran Santiago no es la mejor ciudad para vivir. Una vez alguien me preguntaba, pero ¿cómo Santiago va a ser peor ciudad que Puerto Montt, Puerto Vara? Bueno, depende de dónde vivo. Si yo vivo en Vitacura probablemente piensa que esta es la mejor ciudad para vivir o Santiago, perdón, es la mejor ciudad. Pero si uno vive en Cerro Navia, en San Ramón, en Los Espejos, donde hay infinidades de problemas y de carencias en términos de estándar urbano, probablemente el panorama sea otro. ¿Qué tenemos que hacer? Aquí tiene el tema de la gobernanza. La gobernanza tiene tres patas a mi modo de ver. Un tema es la gobernabilidad, quien toma las decisiones políticas del desarrollo de la ciudad, quiénes son los órganos que planifican y planifican adecuadamente en términos prospectivos, como decía el senador Horvath, y no, digamos, rezagado, como pasa con muchos de los instrumentos de planificación, y quién gestiona la ciudad. Y no necesariamente tiene que ser el mismo organismo. En ese sentido, lo que estamos asistiendo hoy día es que el desarrollo de la ciudad fundamentalmente depende de decisiones de carácter nacional y sectorial que están alojadas en los ministerios sectoriales, no a nivel de los gobiernos regionales y no a nivel de los municipios. Entonces eso tiene mucha incidencia que muchas veces se deciden cosas desde los ministerios que no tienen nada que ver con los propósitos o el perfil de desarrollo que cada ciudad quiere tener. Esto es un ejemplo solamente para el caso de Santiago. Fíjense que los grandes proyectos transformadores en los últimos años, el Transantiago, el GAM, el Centro Cultural de Gabriela Mistral, el Metro de Santiago, licitación de puertos para el caso de algunas ciudades metropolitanas, son decisiones que se decidían políticamente a nivel centralizado, planificadas a nivel centralizado y muchas veces gestionadas o licitadas desde organismos centralizados. Con casi nada o escasa participación de las regiones o los municipios que se vieron afectados por este tipo de decisiones transformadoras, digamos, del espacio urbano. Por otro lado, un sistema centralizado fiscal. Fíjense ustedes que esto es un dato de la DIPRES, no lo inventé yo. De toda la inversión pública que cae en una ciudad, el 24% es de decisión municipal, el 14% de decisión regional. Es decir, dos tercios de cada tres pesos que se ponen en la ciudad, dos pesos el Estado los decide a nivel centralizado con políticas sectoriales y no coordinadas, evidentemente. ¿Cuántos minutos me quedan? Excelente. Ahora, ¿cuál es la herencia de esto? Podemos decir que por casi dos siglos hemos construido las ciudades a través del rol del gobierno central. ¿Tiene sus ventajas? Sí, tiene sus ventajas. Visión estratégica nacional, menos burocracia, financiamiento más despedido. Pero estamos también pagando los costos. Visión sectorializada, desacople con el desarrollo local, desequilibrios intersectoriales y evidentemente cero control ciudadano que un poco a propósito de lo que decía el senador Horvath sobre la participación. El diagnóstico es ese que está ahí, no les voy a dar la lata de leérselo. Hay modelos diferentes, podemos hacer las cosas diferentes, no hay un solo modelo porque creo que este país tiene una geografía y una realidad geográfica, urbana, muy diferentes dependiendo la zona, por lo tanto no tenemos que pensar en un solo modelo de gobierno. Yo particularmente creo que hay distintos modelos como todos saben, el gobierno supramunicipal, la figura de un alcalde mayor, la figura intermunicipal, la asociación de municipios fuertes con alguna agencia metropolitana, pero también en el caso de Santiago que parece más evidente en una ciudad que el 47% corresponde al área metropolitana de Santiago, debiera estar en manos del intendente, no tiene sentido crear un alcalde mayor y tener un intendente y obviamente el gobierno central que es la versión que tenemos hoy día que no nos está dando buenos resultados. Cada modelo tiene ventaja y desventaja, no me voy a detener en esto, pero tampoco hay que idealizar modelos de otros países porque evidentemente para cada situación hay países como Colombia que tienen los dos modelos conviviendo en ciudades distintas, Medellín, la asociación de municipios y en el caso de Bogotá el alcalde mayor. El modelo intermunicipal también tiene ventaja y desventaja que por tiempo no los voy a dejar, se los dejo a la presentación y los gobiernos son nacionales. Lo importante para terminar, ¿qué es lo que es? Para mí, a propósito de la pregunta que nos hacía ¿cuáles son los criterios de la gobernanza? Lo primero, hay que fortalecer la gobernanidad y planificación de nuestras metrópoles actuales y en procesos bajo modelo alternativo. ¿Por qué tenemos que hacer el mismo modelo institucional en todo el país si tenemos regiones que son muy distintas? De acuerdo a la escala, concentración demográfica, interrelación municipal e impacto regional. Probablemente, como le decía, el intendente debería hacerse cargo de la ciudad de Santiago, pero, por ejemplo, la Serena y Coquimbo podría ser una sesión municipal entre dos municipios y no crear una figura del alcalde mayor. Promover mayores niveles de descentralización política y administrativa a escala metropolitana y regional para delinear con mayor autonomía las políticas públicas en el ámbito del transporte, residuos sólidos, uso de suelos, equipamiento y vivienda. Esas son las bases de la descentralización. Un poco, hoy día se está discutiendo cuáles son las competencias que se van a transferir, digamos, a nivel regional. No sacamos nada con elegir autoridades si no hay transferencia de competencia, porque, en definitiva, vamos a elegir a alguien que después le vamos a pasar la cuenta donde no tiene ninguna responsabilidad. Hay que promover la planificación urbana integrada, que el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano está trabajando en eso, para que todos los enfoques sectoriales queden supeditados un enfoque más integral de la planificación. Los pladecos ya no pueden ser una carta a los reyes, es decir, nosotros publicamos un artículo en la revista INVI el año pasado, el 5% de lo que se promete en el pladeco se cumple. Obviamente, porque los municipios no están obligados a cumplir, porque no es vinculante, como alguien decía, como decía el Senador. Por lo tanto, nos parece que si queremos que sea el instrumento rector de los municipios, tiene que ser de verdad y tiene que estar vinculado, por lo menos, al presupuesto municipal. Y, por último, aumentar y descentralizar el financiamiento público. Nos perdimos la gran oportunidad de la reforma tributaria de descentralizar fiscalmente un poco algunos impuestos que fueran cobrados por los gobiernos regionales, pero creo que nosotros seremos avanzar si de verdad queremos hacer descentralización efectiva para hacer mejores ciudades. Muchas gracias. Muchas gracias, Arturo. Y ahora tenemos una interesante exposición de Carolina Barco. Les voy a contar que Carolina es urbanista, consultora del Banco Interamericano de Desarrollo BID, donde actualmente se desempeña en la nueva división de vivienda y desarrollo urbano. Anteriormente fue coordinadora de la iniciativa de ciudades emergentes y sostenibles del BID. Ha sido directora de planeación distrital de Bogotá y entre los años 2002 y el 2006, Carolina fue ministra de Relaciones Exteriores de Colombia y entre el 2006 y el 2010 embajadora de Colombia en Estados Unidos. Un placer, Carolina, contar con tu participación el día de hoy. Carolina nos va a hablar de un tema que yo encuentro que es precioso, que es fomentar la participación cívica en los procesos de toma de decisión de estas ciudades que nosotros queremos construir. Tú tienes una experiencia bastante grande en América Latina. ¿Nos puedes contar un poco cómo hacer que la gente participe más en estas decisiones urbanas y qué proyectos y qué iniciativas o diseños en América Latina tú has visto que han sido exitosos? Muy buenos días y muchas gracias por esta invitación y si se sorprenden que de ministra de Relaciones Exteriores estoy acá es porque lo que estudié fue urbanismo. Mi papá fue alcalde de Bogotá, eso me inspiró cuando yo estaba en el colegio, entonces he vuelto a mis raíces. Así que la real Carolina Barco es la que los acompaña hoy. Me encuentro ahora en el BID donde nos hemos preguntado cómo lograr una mayor sostenibilidad de las ciudades y en el entendido que las ciudades juegan un papel muy importante en cuanto a los temas, la gran preocupación que tenemos con respecto al cambio climático y es en nuestras ciudades donde estamos encontrando que hay una gran responsabilidad en cuanto a las emisiones y por el otro lado tenemos una gran responsabilidad con nuestras poblaciones con respecto a las vulnerabilidades. Entonces tenemos que entender que la ciudad es un espacio es un espacio dinámico y de transformación que tenemos que estar atentos a ver cómo va cambiando y que la gestión de la ciudad no es sólo la gestión del alcalde y de su gobierno o del gobierno nacional según el nivel de centralización sino que es un tema que nos atañe a todos. Sin embargo, en Latinoamérica encontramos un muy bajo nivel de participación ciudadana. ¿Por qué? Porque el ciudadano carece de información acerca de su ciudad. Muchas veces las mismas administraciones no han recogido la información y también carecen de esa información entonces no hay ni transparencia ni claridad. Por el otro lado muchas veces se genera una relación de desconfianza entre los ciudadanos y las administraciones por lo que no hay esta transparencia no hay esta información no hay este conocimiento y eso lleva a que tampoco se dan ni se generan espacios de debate y de construcción para de participación de la ciudadanía. Eso lleva a que un estudio que hicimos en el BID acerca de la percepción de los ciudadanos con respecto a sus ciudades encontramos que la mayoría de los ciudadanos casi tres cuartas partes consideraban que en sus ciudades no había transparencia y tampoco había espacios de participación lo cual llevó al BID en el año 2010 a preguntarse cómo definir una ciudad sostenible y decidió que empezaría con las ciudades intermedias ¿por qué? porque las ciudades intermedias en Latinoamérica son las que están creciendo a un mayor ritmo que las ciudades mayores esto no es en términos absolutos sino en términos relativos entonces estas son las ciudades que presentan un crecimiento un 5 un 10 un 3 un 4 que ya no es la tasa que están presentando nuestras ciudades ya más maduras entonces quiere decir que vamos a construir gran parte de la ciudad hacia futuro por lo cual era de interés del BID llegarle a estas ciudades en este momento para que cuando pensaran en su crecimiento lo pensaran de una manera donde la inclusividad donde la sostenibilidad fueran parte de las decisiones que estaban tomando a futuro entonces se llega a esta decisión donde se habla de la sostenibilidad en términos urbanos en términos de medio ambiente y en términos de gobernanza y de fiscalidad lo cual lleva a pensar y cómo se construye la sostenibilidad esa no es una decisión de un gobierno no es de un proyecto de cuatro años es un tema de largo plazo en el cual se ve que la ciudadanía juega un papel muy importante entonces al definir la metodología para poder apoyar y ayudarle a las ciudades intermedias a definir un plan de acción el BID adoptó una metodología de encuestas de de dos tipos de encuestas era una metodología basada en una evaluación rápida se entiende que los alcaldes tienen cuatro años tienen que tomar decisiones rápidas y lo que se buscaba era tener 150 indicadores en los cuales se miraban estos datos en la ciudad con relación a otras ciudades de la región para ver si la ciudad estaba mejor o peor ya fuera en cuanto al manejo de agua a la prestación de servicio eléctrico en los colegios y muy rápidamente la ciudad podía ubicarse y saber dónde estaba cuáles eran esas áreas prioritarias donde debía actuar y esta información se fue construyendo primero haciendo un diagnóstico hablando con la ciudadanía cuando llegábamos después se recogieron estos datos y luego con expertos se llevaba un plan de acción pero en todo el proceso van a ver que incluimos a la ciudadanía porque nos parecía que los únicos que le pueden dar continuidad a un plan son unos ciudadanos informados que entiendan cuáles son las acciones que se están tomando y puedan votar a favor de sus alcaldes y de las personas que los representan en sus comunas para seguir adelante entonces consideramos que si no íbamos creando un grupo de ciudadanos un sistema de monitoreo ciudadano íbamos a perder esa sostenibilidad y no se le podía hacer seguimiento al plan de acción consideramos que fortalecer el monitoreo permitía fortalecer la cultura rendición de cuentas fomentaba la transparencia llevaba a una mayor respuesta de las autoridades y al mismo tiempo involucraba a los ciudadanos miramos entonces qué experiencias existían en Latinoamérica ya hay varias pero una nos llamó la atención especialmente que se llaman los cómo vamos de la Fundación Corona en Colombia que lleva una experiencia ya desde el año 98 y fue una propuesta que surge del sector privado el sector privado con la universidad entonces en este caso fue la Fundación Corona con la Universidad Javeriana con el periódico El Tiempo crean un grupo para poderle hacer seguimiento a lo que eran los indicadores de calidad y la percepción ciudadana en el entendido que si había buena información para discutir lo que estaba pasando en la ciudad esta información se producía todos los años se presentaba en la misma fecha se lograba tener una continuidad ver cómo iba evolucionando la ciudad y no se tergiversaba por cambios de fechas o de información entonces lo que se buscó fue generar información que fuera continua y ya tenemos ciudades como Bogotá que cuentan con información de más de 20 años lo que es interesante es que en este momento la Fundación Corona ya tiene este mismo programa en más de 17 ciudades entonces no sólo información de Bogotá sino de 17 ciudades anuales comparables en cuanto a su calidad de vida y la percepción ciudadana y alcaldes como el anterior que tuvimos Gustavo Petro que no quería participar entendió que si no iba a esas presentaciones de esta información la ciudadanía se lo iba a cobrar porque ya se ha vuelto parte del debate entonces él entendió que debía asistir a estas reuniones para poder explicar los resultados pero sobre la base que ha sido muy importante de estos programas ciudadanos es que están basados en el respeto de los ciudadanos y el respeto por las autoridades la información que se recoge es información que las autoridades producen se puede los expertos universitarios pueden mirarla y evaluarla pero en todo caso no es de recoger información que sea una sorpresa es la información que esté validada y antes de hacer la presentación el día o una semana antes se va y se le cuenta al alcalde cuáles son los resultados si llegara a ver una información que es incorrecta se ajusta pero si no el alcalde ya sabe qué es lo que va a ver para que la presentación se ajusta y se aclara y eso ha sido muy importante ese respeto mutuo porque esto no es una manera de estar enjuiciando alcaldes es una manera de estar informando a la población y es una manera de generar un diálogo respetuoso como es la estructura que se propone entonces se trabaja con los datos de la administración concertados con la administración para que sean datos que ellos producen de todas maneras no se está pidiendo algo nuevo se hace un mapeo en cada ciudad de las instituciones para que haya una universidad que pueda prestar el apoyo técnico para que haya un medio de comunicación que pueda ayudar en la difusión y para que haya sectores privados que puedan apoyar con recursos para poder hacer estas encuestas y estos análisis de los indicadores anualmente porque el valor está en esta continuación se crean estas alianzas lo que se requiere para manejar un sistema de estos son dos personas es algo que puede ser muy liviano y con ya teniendo la base de indicadores que se va a repetir los costos de repetirlo anualmente van bajando y si hay una universidad se puede hacer de una manera que no es costosa y la periodicidad entonces permite ver cómo va avanzando la ciudad y ya genera un mayor conocimiento la socialización y difusión a través de los medios se vuelve fundamental el BID entonces con esta metodología aplicando el esquema de los cómo vamos le entrega a cada ciudad donde trabaja un primer informe de calidad donde están los indicadores se explica justamente cuál es la fuente de esa información para que los siguientes informes sean fáciles de elaborar entrega un informe de percepción porque todos los años se hace una encuesta de percepción con las mismas preguntas y este esquema permite hacerle entonces un seguimiento al plan de acción que se ha entregado para ver cómo se va avanzando con los proyectos prioritarios ¿cuál es la conclusión a la cual hemos llegado? que estos esquemas de monitoreo ciudadano son complejos de armar y si el BID ha llegado a 60 ciudades con esta propuesta de ciudades emergentes y sostenibles donde ha aplicado la metodología tenemos programas de monitoreo ciudadano solo en 30 les voy a ser muy honestos en muchos países no hay una cultura ciudadana pero hemos encontrado que donde logramos interesar al sector privado universitario y los medios donde las administraciones municipales están dispuestas a entrar a este diálogo franco porque existe muchísima prevención y hay que bajarla y mostrar cómo se puede tener un diálogo respetuoso y claro y transparente estamos encontrando que va avanzando muchísimo estas propuestas y se están aplicando entonces ya a esquemas de participación tanto de presupuestación o en la definición de proyectos y ha sido supremamente valioso para las ciudades y hoy en día estamos buscando generar redes en los países donde ya tienen varias ciudades que están trabajando como es el caso en Perú en Colombia en Brasil y aquí estamos vamos a ver si podemos empezar en Chile y una red para intercambio entre las distintas redes para que se puedan ayudar para avanzar ok muchas gracias Carolina por tu exposición quiero darle la bienvenida y agradecer al senador Eugenio Tuma que han sido designados por el Senado como punto focal para la implementación de la Agenda 2030 y los objetivos de desarrollo sostenible es muy importante para nosotros y para la biblioteca del Congreso Nacional que usted se encuentre con nosotros el día de hoy vamos a pasar a otra arista que es bien fascinante también cuando nos preguntamos qué tipo de ciudades queremos construir porque como les dije al comienzo para el 2050 se va a duplicar el número de personas que vivan en las ciudades específicamente en lugares como nuestro país cómo tener ciudades que cumplan con derechos humanos con derechos básicos como la vivienda como la salud para eso quiero invitar a nuestra mesa a Branislav Marelich él es director del Instituto Nacional de Derechos Humanos desde el año 2016 habiendo sido elegido y esto es muy importante con el apoyo de organizaciones de la sociedad civil por un periodo de tres años de formación Branislav es abogado de la Universidad de Chile y parte de su actividad profesional la ha desempeñado en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos gracias por acompañarnos Branislav nosotros somos un país con un donde la palabra derechos humanos tiene una carga bastante importante forma parte muy importante de nuestra historia y uno podría pensar de manera a la rápida de que cómo logramos una ciudad cuyo desarrollo tenga un enfoque de derechos humanos y cuáles son los principales derechos humanos que tenemos que tener en cuenta cuando diseñamos una ciudad específicamente en nuestro país con la desigualdad que tenemos bueno buenos días a todos y todas muchas gracias por la invitación y por las preguntas creo que este es un tema bien incipiente y me voy a creo que me voy a salir de la de la de la línea que tenían los dos expositoras anteriores netamente en materia urbanística para hablar de otro tema que tiene que dialogar muchas veces con estos temas urbanísticos que son los derechos humanos y antes de comenzar a responder las preguntas también quiero agradecer también la invitación y destacar que que el congreso esté debatiendo estos temas pero también debatiendo los temas de materia de derechos humanos porque en materia de derechos humanos no solamente en materia de vivienda y urbanismo sino que en todos los temas de derechos humanos el congreso es muchas veces central y va a la par que lo que puede hacer es el poder judicial por ejemplo los derechos humanos no son solamente asuntos que tienen que ser litigados sino que muchas veces tienen que ser regulados y el poder legislativo acá cumple un rol esencial en la en la presentación que tengo yo para abordar la problemática parece que me pilló la tecnología ahí está bueno lo primero que tenemos que ver es cuando nosotros hablamos de ciudad sostenible también tenemos que hablar de derechos humanos y muchas veces los derechos humanos como decía nuestro moderador se acotan o se dejan a lugares muy específicos de nuestra historia reciente pero generalmente o a nivel internacional lo que uno opina o lo que se le pide a materia de derechos humanos y a los CNH también es que puedan tener una visión más bien expansiva y que permite todas las políticas públicas de de un país y en este punto en ciudad sostenible hay mucho mucho que decir aquí yo quiero destacar dos puntos muy relevantes un primer punto es que los derechos humanos no son solamente relevantes cuando se vulneran no solamente son relevantes cuando se violan los derechos humanos sino que también son herramientas conceptos de desarrollo internacionales jurisprudenciales doctrinarios que deben usarse también para la toma de decisiones o para la regulación de de políticas públicas cuando un estado predica o cuando un estado se obliga a ciertos tratados internacionales o simplemente se inserta sin haber firmado nada se inserta en el mundo globalizado y se inserta en la comunidad internacional no todas las decisiones que toma son aceptables y no todas las políticas públicas son aceptables por el contrario dentro del marco dentro de la política o dentro de la toma del marco de decisiones de un estado sobre un tema determinado los derechos humanos forman los límites y también incentivan a que ciertas cosas se tienen que tomar cuando uno toma decisiones desde el punto de vista de los derechos humanos también uno tiene otro concepto que muchas veces no es tomado en cuenta que es la legitimidad los derechos humanos no simplemente tienen un asunto normativo sino que también tienen un asunto de legitimidad democrática cuando uno se toma decisiones respaldados con derechos humanos también tenemos legitimidad que esa decisión además de ser probablemente correcta técnicamente también es aceptable en un estado democrático y lo no aceptable lo legítimo todo eso tiene mucho que decir por supuesto en las ciudades estoy peleando con la no sí ahí tiene esa flecha para atrás y esa flecha para adelante esos son los que deberían funcionar estoy apretándolo ahí ahí está sí muchas gracias cuando nosotros hablamos también de la gente 2030 que ha sido referenciada como como muy relevante nosotros tenemos que entender que la gente 2030 es un modelo es una meta de crecimiento que es una sucesión de los objetivos del milenio incorpora y es una de las de las grandes avances que tiene acá que incorpora el objetivo meta e indicadores pero acá lo importante es entender que esta agenda 2030 no es simplemente una agenda de política pública no es simplemente una agenda de visión o de a dónde tenemos que aspirar como país sino que también tiene mucho que ver con las materias de derechos humanos y si uno va viendo la agenda si va viendo los objetivos específicos los indicadores o los objetivos son indicadores muchas veces objetivos de derechos humanos netos que tiene que ser dialogante con las instituciones autónomas quizás una de las cosas que siempre trato de decir en las exposiciones que es el Instituto Nacional de Derecho Humano porque muchas veces se entiende o se cree que el Instituto Nacional de Derecho Humano es parte o del gobierno o parte del poder legislativo o de una ONG es un órgano autónomo del Estado y como órgano autónomo del Estado con una condición especial de independencia se nos requiere a nivel de Naciones Unidas que nosotros estemos muy pendientes de la Agenda 2030 y dentro de la Agenda 2030 el Objetivo 11 que es lo que nos convoca es muy muy relevante quizás para poder seguir abordando la relación entre los derechos humanos la Agenda 2030 y la Ciudad Sostenible es importante también hablar del contexto mundial creo que ya se ha dicho tanto por los expositores como por los presentadores parlamentarios que al 2030 el 60% de la población va a vivir en zona urbana el 95% de la expansión urbana se producirá en el mundo desarrollado muchas personas por no decir ahí la gran mayoría de las zonas desarrolladas van a vivir en ciudades por tanto hablar del fenómeno de ciudades tampoco es ajeno a los derechos humanos por todas las consecuencias que va a tener allí la rápida urbanización y lo podemos ver en muchas ciudades del país tiene una presión sobre el abastecimiento del agua dulce que es un derecho humano el acceso al agua dulce el tratamiento del agua residual o los vertederos también tiene un impacto en el medio ambiente que es un derecho humano los medios de vida la salud pública la educación la vivienda adecuada etcétera tienen impactos desde el punto de vista del derecho humano y también cómo planificamos con equidad que obviamente también tiene que ver con derechos humanos el objetivo 11 y no lo voy a tratar directamente establece diferentes metas que si uno no alaniza y invito al público también a revisarlo pensando también en el enfoque de derechos humanos que tiene mucho mucho que decir ahora cómo se podría construir una ciudad con enfoque de derechos humanos como yo le decía al principio esto es un tema bastante incipiente en este diálogo que ha sido destacado en los últimos años por ejemplo el año pasado en el contexto de Habitat 3 el encuentro de Nación Unida sobre habitabilidad por primera vez se convocó a los INH defensores del pueblo a participar de eso y poder apoyar una visión desde el punto de vista de la defensoría autónoma cuando nosotros hablamos también de la pregunta muy concreta una de las formas en que los derechos humanos pueden dialogar eso es la construcción de instrumentos de planificación instrumentos de gestión urbanística y acá el enfoque de derechos humanos pasa en dos etapas uno en la etapa de la participación creo que estamos totalmente de acuerdo tanto del punto de vista técnico o del punto de vista normativo de derechos humanos que la participación no solamente es deseable sino que es obligatoria o por lo menos debería ser obligatoria y esto no es simplemente algo que se asente en los hechos en la práctica en las buenas prácticas sino que también emana por ejemplo el artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos que exige una participación y ya el instituto el año pasado ha hablado de la participación incidente de la sociedad civil no vinculante pero nosotros ocupamos estamos ocupando un concepto de incidencia para la toma de decisiones en asuntos públicos y también en el contexto de la planificación o la creación de instrumentos también la información muy cercana al principio al principio de Río la información previa para tomar decisiones o participar informadamente es relevante y también el acceso a la justicia es relevante porque muchas veces no siempre la participación es tomada en cuenta y en un contexto de regulación o desregulación de la participación ciudadana el poder judicial también es muy relevante en la definición final de problema los instrumentos en sí como lo decía al principio si las actuaciones del Estado cuando nosotros nos adscribimos a un régimen internacional de derechos humanos excluimos decisiones como posible y tenemos un marco de acciones como legítima esas decisiones se ven plasmadas muchas veces en los instrumentos de planificación y dentro de los principios que uno tiene o derechos que tiene que responder o reflejar estos instrumentos por supuesto que está la igualdad y no discriminación en los procesos de planificación incluso no solamente de ciudad sino que a nivel regional la igualdad y no discriminación tiene diferentes manifestaciones yo creo que uno de los casos más patentes que estamos viviendo de un proceso podríamos decir discriminatorio o totalmente arbitrario es decir que por ejemplo Tiltil es una zona de sacrificio y que todas las otras comunas o sectores de la región metropolitana tienen regulación de algún tipo de residuos pero sin embargo Tiltil cae todo y eso es una forma también que nos hace pensar la regulación ambiental o la gestión ambiental fue hecha con un criterio de equidad y ahí uno tiene que ir pensándolo eso es un conflicto socioambiental abierto el proceso también de construcción o de planificación está ya lo decía acceso a la salud educación trabajo medio ambiente sobre todo medio ambiente porque cuando nosotros y probablemente esto esté muy muy en la opinión pública los guetos verticales cuando nosotros los instrumentos de planificación los instrumentos urbanísticos los instrumentos constructivos nosotros permitimos que estos grandes guetos verticales estos grandes moles de infraestructura existan sin necesariamente una evaluación de impacto no solo ambiental sino que también urbanístico vial existan también estamos afectando no solamente a las personas que viven allí sino que también a su entorno y eso tiene que ver con derecho humano muchas gracias Branislav por tu exposición vamos a tener tiempo para conversar Branislav estaba hablando de los guetos verticales y quiero invitar a nuestra mesa al próximo ponente Iván Poduje quiero hacerle una pregunta al respecto Iván es profesor de la Pontificia Universidad Católica de Chile y de la Universidad de Stanford de Chile muchas gracias Iván por estar acá Iván es de formación arquitecto y magíster en desarrollo urbano es socio de Atisba miembro del directorio de Espacio Público y cofundador de Metropolítica ha sido integrante de comisiones presidenciales para la nueva política urbana y pro movilidad Iván en los medios ha causado mucha controversia un término que se escuchó en la mesa acá que son los guetos verticales se usan los guetos verticales para hablar de hiperdensidad me gustaría que nos explicaras qué es la hiperdensidad y de qué manera esto se cruza con la segregación que tiene impactos a corto y mediano plazo bastante negativos nosotros en qué etapa de la hiperdensidad estamos y cómo tenemos que lidiar con ella bueno muchas gracias por la invitación primero quisiera hacer un matiz para poner un poco de pimienta también en el debate porque si no yo estoy bastante en desacuerdo con la presentación que hizo el senador no sé si estará el senador todavía respecto a que estamos en el suelo uno escucha la verdad el diagnóstico y pareciera que las ciudades chilenas están casi al ritmo en un cataclismo como señalaba o en el suelo y sin minimizar los problemas yo quiero decir que nosotros tenemos hoy día las ciudades con el desarrollo humano en índice de desarrollo humano más alto en Latinoamérica con ingreso per cápita más alto en Latinoamérica voy a explicar después los matices que eso tiene tenemos porcentajes de asentamientos informales de tomas de campamentos más bajos menos del 1% 35.000 hogares sobre 4.500.000 hogares tenemos la cobertura de servicios más alta en Latinoamérica cuando uno va a Buenos Aires y se maravilla en el conurbano 25% de la población no tiene agua potable alcantarillada en nuestras ciudades eso es casi 100% esto que quiere decir en la práctica no quiere decir que nos tenemos sin desafíos pero si partimos de un mal diagnóstico creo que no podemos encontrar la solución y yo lo que les voy a contar hoy día es un nuevo desafío es un nuevo desafío que partió el 5 de abril de 2017 a partir de un twitter que el intendente Torrego publicó y este twitter lo que mostraba era un edificio de 600 departamentos de 30 pisos donde el mayor departamento eran pequeños muy pequeños en realidad y la pregunta de él era bueno sabían ustedes que acá no hay un plan regulador que la calidad de vida es paupérrima y se instaló el concepto del gueto vertical aparecieron notas de prensa reiteradas y se creó una alarma pública y la verdad es que esto estaba hace rato dándose sin ser autorreferente pero quiero poner un artículo que me tocó escribir en la revista que pasa en el año 2003 hablaba del próximo desastre porque como dije hemos avanzado como país pero aparecen nuevos desafíos no quiere decir que nunca los tengamos los desafíos nunca terminan entonces este era el desastre que venía y yo creo que lo que yo quiero hacer hoy día al menos es responder dos preguntas primero esto es un estigma es una alerta justificada está monta un problema lo que decía José Miguel de alguna manera es eso pero además explicar por qué se produce esto y se produce porque las ciudades chilenas están densificando si nosotros este gráfico es de Santiago voy a mostrar uno del paraíso el 70% de la gente prefiere comprar departamentos antes que casas el 70% la curva roja muestra cómo han caído las casas en las preferencias de las personas de un 55% un 30% o sea las casas que explicaban la extensión de la ciudad han ido desapareciendo y hay una presión gigantesca por densificar esto en el Gran Valparaíso fíjense que los departamentos en el Gran Valparaíso pasaron en la década de 80% de un 46% en los 90% un 56% y hoy día en Viña Valparaíso Quilcoy Alemán y Concon 68% de la gente quiere vivir en departamento ¿por qué se produce esto? porque si yo no entiendo esto no voy a entender primero el origen pero además la evolución de este problema nuevos hogares la familia chilena cambió este hogar que ustedes ven acá mujer sola se ha duplicado en los últimos 10 años les voy a mostrar otro gráfico que es impresionante el gráfico que ven acá muestra cómo evoluciona el hogar unipersonal los hogares unipersonales son los hogares voy a pararme si me escuchan alguien que bajan de un 13 a un 15% y la previsión es que suben perdón que lleguen a un 21% pero esto es lo más interesante la familia tradicional padre madre tres hijos casa con patio perro era un 61% desde 2006 la previsión que vaya un 40% entonces producto de cambios culturales que está experimentando el país aumento del ingreso ingreso a la mujer en el mercado de trabajo lo que tenemos en la práctica es una ciudad que se está comprimiendo que se está compactando pero no es el único fenómeno lo decía el senador y en el sentido estamos de acuerdo la congestión es un tremendo problema en la gran ciudad chilena el aumento del ingreso la crisis del transporte público ha hecho que la gente se cambia y no siga la mente de auto y los autos cambian en la ciudad el temor Chile es el país más seguro de Latinoamérica ¿no pasa? de los más seguros no tiene ninguna razón con los países violentos para que vamos de Centroamérica incluso Sudamérica dejando fuera Caracas con el drama que se dividía en Venezuela pero hoy día hay una sensación de temor creciente y que ha hecho que las personas tengan una aprehensión muy fuerte a ser asaltadas a ser violentadas y eso ha aumentado la demanda de departamentos exclusivamente pero esto es súper interesante el precio hoy día tú puedes vivir en el centro de Santiago por 27 mil dólares yo les quiero pedir que encuentren un país de la OCDE uno donde ustedes puedan comprar un departamento en el centro histórico por 27 mil dólares en París vale 500 mil euros el más baratito en Londres sobre un millón entonces lo que ha ocurrido acá es que es una gran cantidad de gente que valora la proximidad porque son nuevos hogares que quiere estar cerca de parques y servicios que valora la vida urbana y ya no tanto el suburbio y que tiene susto al control de accesos puede vivir masivamente en los centros de las ciudades acá en Iquique en el Gran Concepción en el Gran Valparaíso las clases medias pudieron llegar a los centros y eso es la parte positiva del fenómeno ¿cuál fue el problema? es que lo hicieron con poca regulación lo que decía el senador Horvat los planes reguladores van un poco desfasados y en algunos casos muy desfasados y esto que mostró Orrego en el fondo es la expresión de eso es decir queremos vivir en los centros sí queremos hacerlo de forma central próxima pero cuando el mercado opera solo sin regulación se producen estos problemas y este espacio físico sí genera patologías sociales está estudiado pero son patologías sociales distintas a las del campamento distinta a la segregación de vivienda social periférica que teníamos en los 90 son las nuevas patologías sociales de una ciudad que aspira al desarrollo conflicto de convivencia 20 departamentos por piso con 2 ascensores de salud pública pero ya no de enfermarse de tuberculosis o de tifus no estrés enfermedad asociada al hacinamiento promiscuidad falta de mantención de espacios comunes 2 ascensores 600 departamentos ¿qué pasa si falla uno porque no hay recursos para mantenerlo? pasillos oscuros estrechos usos no deseados burdeles hoteles informales bodegaje arriendo abusivo inmigrante ya lo estamos viendo que es lo mismo que pasó en Europa en Estados Unidos con estos tipos de edificios deterioro del edificio y el entorno y acá está el problema las familias que han invertido su dinero acá su patrimonio pueden verlo perjudicado porque estos casos se produce minusvalía y esto es lo que se conoce como getificación y en ese sentido la alerta que ha puesto rego está bien puesta les voy a traer algunos ejemplos rápidos porque estoy cerrando el caso emblemático del Pruitt-Ego en San Luis, Missouri lo tuvieron que demoler por los conflictos sociales que se generaron ahí por hiperdensidad por getificación el caso de los grandes ensambles en París en Toulouse en Lyon los franceses van a tener que demoler 200.000 viviendas en altura por problemas de getificación vertical hoy día han demolido cerca de 50 tuvieron que crear un ministerio propio para hacerse cargo de este problema y el caso de Cabrini Green en Chicago que fue reportado en un editorial de la segunda donde los problemas sociales descararon al punto que las torres estaban tomadas completas por bandas violentas de narcotraficantes en conclusión esta es una alerta justificada propia de un país desarrollado no estamos en el suelo como dije tenemos nuevos desafíos y es lo interesante entender esos nuevos desafíos desde donde hemos avanzado para ver cómo los abordamos las ciudades hoy día se densifican en Chile responden a cambios sociales y culturales de fondo que bien conducido tienes beneficios porque tú tienes una ciudad más compacta aprovechas mejor la infraestructura vives más cerca de los centros ¿cierto? pero me han conducido a una amenaza enorme con serios problemas sociales y urbanos y ¿sabes lo peor? que son muy complejos porque son torres de 35 pisos 600 departamentos y diferencia de Europa y Estados Unidos no son de un solo propietario que el Estado son de cientos de propietarios ¿cómo se van a poner de acuerdo? ¿cómo van a poder regular eso? es el gran desafío cierro con las claves hay que dejar los lugares comunes en los debates de verdad que yo creo que si nosotros no tenemos claridad ¿cuántas personas están con este problema? ¿y dónde están? vamos a seguir en los lugares comunes hay que darle prioridad política al problema estamos en el Congreso muchas veces se discute en el Congreso la importancia de la ciudad pero vemos las prioridades legislativas y la ciudad no está en las prioridades legislativas sería bueno que esto estuviera ¿cierto? para que pasemos del discurso a los hechos autoregulación de la industria subsidio la mantención de espacios comunes vamos a tener que gastar mucha plata como Estado en subsidiar estos espacios comunes lo que han hecho los franceses los norteamericanos los ingleses inversión para mejorar entornos y en algunos casos críticos esperemos que sean los menores expropiación y demolición muchas gracias muchas gracias Iván ahora vamos a pasar a una vamos a tratar de conversar entre todos quiero hacer una especie de resumen de las ideas claves por lo menos que a mí me quedaron Arturo Orellana nos habló de las diferencias en las ciudades en las inequidades que están cruzadas en todas las áreas habló del Transantiago por ejemplo como una política mal implementada habla de cómo el 50% de las comunas de Santiago están empeorando en su calidad y básicamente nosotros vivimos con esta repetición ¿no? que Chile está centralizado en Santiago y cómo ahora estamos viviendo otro trípode de centralización que es la centralización de regiones que es un concepto que por lo menos para mí es nuevo y muy interesante de tener en mi cabeza después vino Carolina Barco que nos habló del cambio climático como algo fundamental en el desarrollo de nuestras ciudades de cómo en Latinoamérica existe en algunos lugares una baja participación ciudadana algo que nos tiene que mantener en alerta y cómo la información es fundamental tiene que ser clara y transparente otra cosa que a mí me llamó mucho la atención es cómo tenemos que ponerle más ojo a las ciudades de crecimiento intermedio ya que son ellas las que van a recibir de manera más traumática los cambios que vienen a continuación y otra cosa que el desarrollo de las ciudades no es un proyecto de cuatro años no es un proyecto de los alcaldes sino que es un proyecto de la ciudadanía Branislav nos habló de los derechos humanos que no solo son importantes cuando están ausentes sino que son muy importantes básicamente para definir las políticas porque producen legitimidad y ese va a ser uno de los principales problemas que vamos a tener cuando tengamos hiperdensidad cómo las personas se legitiman derechos humanos en las ciudades que tienen que ver con el acceso al agua dulce la salud la educación la vivienda adecuada el tratamiento de las aguas el acceso a la justicia el medio ambiente y también Branislav al igual que Carolina hace énfasis en que la ciudadanía la información de esta es fundamental y para terminar tuvimos a Iván Poduje quien cuestiona también y nos invita a mirar el debate si lugares comunes habla de que nuestras ciudades no están por el suelo respondiéndole al señor Girardi que tenemos indicadores sobre la media él pone como ejemplo que arrendar un departamento en el centro histórico de Santiago es más barato que arrendar uno en Londres o uno en París y una de las cosas que a mí más me llamó la atención es ver como el hogar chileno ha cambiado como el hogar de la mujer soltera la mujer soltera que pareciera estar invisible en todas las políticas de nuestro país el hogar de la mujer soltera se ha duplicado el hogar de la familia tradicional con muchas comillas ha ido bajando de como finalmente vivimos en una ciudad congestionada con temor para finalmente entrar a los problemas de convivencia que tienen los guetos verticales y este debate muy interesante que incluso se habla hoy día de si es legítimo utilizar la palabra gueto quiero comenzar a hacerles preguntas quiero partir con Carolina porque creo que lo que pones tú en el centro es la información ciudadana creo que eso se cruza en las disciplinas de todos los ponentes que están presentes yo trabajo en medios de comunicación desde los 16 años he leído noticieros he estado atrás desde cimentos hasta programas de debates políticos y yo sé cómo nosotros podemos manipular la información y yo sé cómo nosotros medios de comunicación privados en el fondo respondemos a la agenda de nuestros avisadores a los avisadores muchas veces yo creo que les va a convenir un desarrollo de ciudad que no va a ser el mismo conveniente para la ciudadanía ¿cómo podemos garantizar de que la ciudadanía que se desenvuelve en un ecosistema de medios privados que responden a avisadores reciba la información que más le va a ayudar para desarrollar su hábitat? ¿me entiendo? ¿me explico? Sí y es una pregunta absolutamente válida y creo que cada vez más además con toda esta información que sale por las redes como que cada uno acaba escuchando la información que quiere oír tenemos las noticias falsas tenemos exactamente y lo estamos viendo en las políticas en muchas partes y eso genera gran preocupación justamente por eso cuando se habla de este programa de los ¿cómo vamos? yo creo que el mayor empeño y el éxito radica en las personas en los los grupos que se escogen como los socios de los ¿cómo vamos? y ahí está como la fuente de su éxito porque se busca que sean instituciones reconocidas por la ciudadanía reconocidas por su idoneidad y su independencia y respetuosas y con unas reglas de respeto en el manejo de la información entonces si se logra generar este grupo que cuenta con este respeto y ellos manejan bien la información y su relación con las autoridades que puede ser más amistosa o menos amistosa pero donde rija una claridad en las fuentes de la información la información que se ha recogido para que todo el mundo pueda ver eso genera esa confianza que se vuelve fundamental pero al enfrentarnos la pregunta que te quiero hacer es que ¿es el megáfono de la sociedad civil lo suficientemente fuerte como para ser escuchado frente al megáfono de los medios de comunicación que podrían tener una agenda propia tenemos que prepararnos para un futuro donde esto va a ser difícil o es menos difícil de lo que nos imaginamos? Yo diría que si se logra generar un grupo en el cual usted cree le cree esa información y todos los años en Colombia por ejemplo el informe de calidad de vida creo que es en mayo y el de la percepción ciudadana es en diciembre el primero de cada mes digamos entonces los ciudadanos esperan esa información y ha sido muy interesante el debate que ha generado usaba yo un ejemplo que aquí es desafortunado pero en Colombia el transmilenio nos fue muy bien al principio y fue un espacio que generó o sea disminuyó como en cuatro horas los tiempos la inseguridad etcétera sé que aquí no funcionó pero en Colombia fue muy respetado al principio luego tuvimos tres alcaldías en la cual no se volvió a invertir en el transmilenio entonces se deterioró totalmente el servicio y hoy en día el transmilenio tiene una visión negativa ha sido muy interesante y lleva a cambiar las políticas cuando uno puede ver cómo la ciudadanía ha valorado un servicio que luego se deteriora entonces no puede ver cómo se deteriora y después los cambios que hay que hacer ese tipo de debate es muy bueno porque a la ciudadanía la pone en el centro y le permite también tener un debate con la administración porque la administración ante este tipo de presentación donde están los medios reconocidos la administración va a esos debates entonces se genera un espacio de debate donde se espera que la información sea menos manipulada porque están los dos lados está el sector privado está la ciudadanía y está la administración Perfecto Branislav te quiero hacer la misma pregunta porque tú también pones la información como algo fundamental que le tiene que llegar a la población tú vives en nuestro país conoces nuestro ecosistema de medios y quiero poner énfasis en esto porque aquí están los asesores de los parlamentarios que van a tener que básicamente por favor Yo quiero hacer una pregunta breve en realidad el panel es magnífico desde el punto de vista de las experiencias y las visiones en el caso de Colombia llevan 20 años con el programa ¿Cómo vamos? 150 indicadores enfocados en ciudades de internet en Chile están haciendo el mismo trabajo con este indicador de calidad de vida en distintas ciudades Yo quiero saber si esos indicadores y esas fórmulas de participación han influido en las ciudades 20 años no es menor como para saber si efectivamente las autoridades de los ciudadanos han logrado cambios positivos en su calidad de vida y en su manera de armonizar la ciudad Yo ¿respondo? Por favor No, adelante Sí No, claramente ha tenido un efecto muy positivo porque ha llevado a esa conversación entre la ciudadanía y la administración al convertirse el ¿Cómo vamos? en un espacio respetado cuyos datos entonces los presentan los medios de comunicación en el día que eso se presenta a los medios de comunicación les entrega la información eso ha llevado a un debate más transparente y por lo tanto ha habido administraciones que han cambiado sus políticas y se vuelven más atentos a aquellos temas que a la ciudadanía le importan porque ahí están los votos entonces generar ese espacio donde se le pueda escuchar la ciudadanía y donde la información se vuelva pública porque gran parte del problema que tenemos es que la información no la compartimos la información no se conoce esta es una manera de contar entonces con una ciudadanía más informada y que por lo tanto puede tomar unas decisiones más informadas son procesos de largo aliento pero si se logra ese espacio se mantiene y se maneja con esa pulcritud y esa claridad genera un espacio de respeto que permite tener un diálogo mucho más abierto perfecto con la pregunta del senador Horvath iniciamos el periodo de preguntas del público por favor si alguien tiene una pregunta buenas tardes buenos días son dos preguntas una a la señora Carolina y otra a Iván Puduje conocido ya el escenario de poder propiciar una respuesta urbana o ciudadana coherente creíble atendible necesaria cuál es el rol de la política en torno a esta información en Colombia la experiencia el comportamiento de la política en paso porque parece ser que determinado algún plan de acción por la ciudadanía lo único que restaría es ejecutarla si están todos de acuerdo en ella entonces a mí me interesa saber cuál es el rol de la política para hacer la segunda pregunta es hacia algún tiempo no quiere señalar el tema de la dictadura para mí es súper importante en algún minuto se estableció que el suelo se comprendía como un bien como un recurso un recurso escaso y por su lógica de escaso es súper estratégico y con el mundo con el neoliberalismo el suelo se transformó en un bien transable se liberalizó aparentemente esa vuelta atrás es la que la que tenemos que hacer una nueva lectura porque aparentemente al pensar que la ciudad se expande y respecto al suelo no hay ningún control el estado podría tener una participación dentro de ese desarrollo y ahora lo mismo ocurre cuando la ciudad se contrae el suelo también termina no teniendo ningún mecanismo de construcción entonces esas son las dos preguntas si existe alguna agua en la piscina como para a través de mecanismo impositivo grabar la inversión que logra hacer el estado respecto al suelo para que el privado la pueda incluir en su costo y así hacer partícipe de la inversión que hace el estado en la ciudad para que no solamente el privado profite de ese bien público que es de todo eso que señalas tú se llama captura plusvalía es un mecanismo que se aplica en algunos países en Colombia de hecho se llama contribución por valorización se han hecho algunas inversiones yo diría que tiene problemas prácticos de aplicación y hoy día en Chile al menos hay dos maneras de capturar la plusvalía una que actualizar las contribuciones de bienes raíces para que cada cinco años según el periodo tú puedas incorporar en el valor el efecto que genera una obra y ahora sacamos a aprobar una reforma tributaria que te indica que si tú tienes regularidad en la venta de inmuebles tienes que pagar un mayor valor por sobre una ganancia de 8.000 UF lo que implica eso en la práctica es que las propiedades que se valorizan por efecto por ejemplo de un metro o una obra pública de esa forma si se valorizan de verdad tú pagas un impuesto adicional los mecanismos de contribución por valorización no se han aplicado porque las metodologías para calcular los aumentos de valor asociadas a una autopista o un metro son discutibles en Colombia de hecho tienen una muy baja participación sobre lo que se construye capturan algo de impuestos pero yo diría que nosotros con el impuesto territorial y ahora con el impuesto al mayor valor vamos a capturar algo similar sin las discusiones o las trabas metodológicas que hay ahí habiendo dicho eso creo que el desafío que nosotros tenemos hoy día en Chile es agregar valor con las obras públicas lo que ha mostrado Arturo el indicador de vida urbana muestra que en una parte importante de Santiago y acá me remito en el caso del Paraíso a lo que ocurre en Montedónico o en Reñaca Alto o en Forestal tú tienes que agregar valor con obras públicas vale decir inyectar plusvalía y la agenda de captura de plusvalía que puede ser importante para algunas cosas no puede llevarse toda la agenda y olvidar que la función del Estado esencial con las obras públicas agregar valor y mejorar la calidad de las personas y eso implica que aumenten el valor de sus propiedades otra cosa que tú captures para desarrollo inmobiliario privado con mecanismos que pueden estudiarse pero ya los tenemos en alguna medida Carolina ¿cuál es el rol de la política? Entonces vamos a hablar de dos políticas el rol de este esquema es influir sobre políticas públicas pero su papel debe ser no debe ser político con una política chiquita tiene que ser independiente porque si se ve que este grupo es o de un grupo o del otro político pierde esa validez y esa neutralidad entonces se vuelve muy importante que el manejo de la información sea transparente clara y no politizada en el momento que se politiza este grupo deja de tener ese valor de convertirse en un interlocutor válido para cualquier administración y un interlocutor de toda esa gama y esa variedad que hay dentro de los ciudadanos entonces es tratar de manejar información de la manera más clara y más transparente ¿pero ese fantasma de la politización está muy presente? ¿es algo que el local que hay que estar chequeando frecuentemente o es un miedo creado que tenemos? ¿y tu experiencia? En mi experiencia es que es parte de esa que hablaba yo al principio que hay una falta de confianza entre la administración y el ciudadano y un poco de desconfianza cuando uno escoge los actores principales de la ciudad que gozan de ese respeto no se ha presentado ese problema y se logra sobreponer esta desconfianza que existe perfecto voy a leer algunas de las preguntas que han hecho a través de la red social twitter arroba bcn y también que han escrito el correo electrónico ciudadesostenibles arroba bcn.cl y anótenlos porque también sirve para la mesa que viene a continuación Arturo centrándonos en Chile bajo qué condiciones sugiere la figura de un alcalde mayor y cuándo no y es necesario un intendente en todas las regiones si solamente un comentario yo particularmente no he dicho que el transantiago sea malo yo dije que el transantiago es lo que se prometió otra cosa de hecho hace un tiempo atrás Iván deberá recordar hubo un seminario en la CEPAL sobre el sistema de transporte latinoamericano y fue uno de los mejores evaluados lo que pasa es que las expectativas que teníamos nosotros eran otras evidentemente ni hablar del desastre que el sistema de transporte en regiones que eso sí que es un desastre donde los autos colectivos se han tomado fástricamente las calles y evidentemente es mucho más y todo lo que se recicla acá se va a parar digamos a las regiones con respecto a tu pregunta yo particularmente creo que el alcalde yo no destaco no descarto ninguna posibilidad a mí me parece que en el caso de la región metropolitana es absurdo tener un alcalde mayor para 47 comunas cuando hay 52 es mejor traspasar esas competencias sobre el gobierno en la ciudad y la planificación al intendente elegido pero si es que lo tenemos parece que no lo vamos a tener y en el caso de otras figuras que tienen ciudades metropolitanas por ejemplo Valparaíso que son 5 o 6 comunas se puede explorar gobiernos intermunicipales con una agencia potente y con traspaso de competencias adecuadas lo que insisto yo es que no hay un modelo único es decir la geografía de este país la forma de como están distribuidas digamos la población la forma como se están configuradas las áreas funcionales urbanas me parece que amerita pensar en modelos alternativos y digamos no necesariamente únicos y dependiendo de cada realidad ok voy a leer otra pregunta que han llegado a nuestras redes sociales Branislav ¿cómo sugieres que actúe la sociedad civil para promover la igualdad y no discriminación igualdad y participación en los procesos de urbanización en otras palabras ¿qué rol le cabe a la ciudadanía en este punto? y en lo personal me gustaría que pudieras como definir cuando hablamos de sociedad civil ¿de qué hablamos? es una pregunta bien importante no quiero no quiero hacerle el quita a la pregunta que me hiciste al principio sobre los medios de comunicación y creo que yo creo que hay dos aproximaciones a eso primero los medios de comunicación realmente necesitan y lo hemos visto en el último tiempo más sensibilidad en materia de derechos humanos y en estándares de derechos humanos y creo que eso es también una tarea que el instituto tiene que abordar nosotros por ejemplo vamos a desarrollar una línea de trabajo también con los medios de comunicación pero lo otro cuando hablamos de información también hablamos sobre acceso a la información yo creo que el acceso a la información es un derecho una conquista que hemos logrado en los últimos diez años de manera sólida pero no solamente la información que el ciudadano puede pedir sino que también la información o los procesos participativos informados que la autoridad tiene que tomar cuando nosotros hablamos de sociedad civil hablamos de realmente es un tema es un concepto bien no es uniforme sin embargo por lo menos podemos hablar de la sociedad civil organizaciones separados de los ciudadanos que tienen algún grado de trabajo o interés en el bien público en temas de interés público en materia general la participación ciudadana o de las organizaciones de la sociedad civil en materia de planificación muchas veces está regulada por ejemplo muchos de los planes o los instrumentos de planificación también pasan por el sistema de evaluación de impacto ambiental y ahí existe una regulación de participación pero quizás el rol de la sociedad civil mucho más allá de participar en estos procesos regulados es la rendición de cuentas es exigir y exigirle a los órganos democráticamente electos que tienen que escuchar a los electores por ejemplo si la sociedad civil en un proceso de participación ciudadana siente que es insuficiente siente que no está regulado las formas que tiene de participar también es entendiendo que el alcalde el consejo municipal o la otra autoría electa también va a depender del voto la próxima vez que sea electo pero esa conexión que puede ser muy simple algunas veces no es bien Bernalislav tenemos que terminar pero no me quiero ir sin esta pregunta porque si hablamos que la sociedad civil es fundamental para estos procesos la pregunta es cómo estamos en nuestro país para permitir la formación de organizaciones que formen parte de la sociedad civil porque finalmente si hablamos de la sociedad civil y permitimos que hayan tres o cuatro ONG o que la ONG venga de un mismo lugar pareciera que no no es una sociedad civil que nos llame a una cierta auditoría ¿no? ¿cómo estamos en la formación? ¿es fácil formar organizaciones en nuestro país? Sí es una buena pregunta nosotros en el informe anual del instituto del año pasado hablamos también de la organización de la sociedad civil y más allá de la formalidad jurídica que uno puede decir que se simplificó porque ahora está radicada la municipalidad crecieron otros problemas también como la falta de criterio uniforme pero si uno tiene que decir dónde está el problema de la sociedad civil es en el financiamiento cuál es la forma de financiamiento de la sociedad civil porque podemos tener mucha gente con muchas ganas de participar formalizada jurídicamente o no pero en el fondo es el tiempo quien financia el tiempo que se dedica para el interés público y ahí el instituto ha puesto sobre el acento y esto incluso a nivel internacional ahí está el acento una forma de generar más participación e incidente en la sociedad civil o de los ciudadanos es generando espacios justos de financiamiento porque si uno corta el financiamiento realmente se acaba mucho de la sociedad civil y la sociedad civil en Chile se financia generalmente la cooperación internacional y una vez que Chile entró a la OCDE muchos de los organismos que hacen cooperación internacional emigraron de Chile y ahora realmente la sociedad civil chilena está bien precarizada en ese aspecto perfecto terminamos de esta manera la primera mesa voy a pedir un aplauso para nuestro exponente ha sido un agrado y un lujo tenerlos quiero también agradecer la presencia del diputado Germán Verdugo lo dejamos invitado para nuestra segunda mesa que está muy interesante la planificación urbana ante el cambio climático o y y y y y y Gracias.